vamos a ver hola cómo están bienvenidos a una nueva información estamos entrando completamente en vivo en Simbo Sal en ACM Canal cincuenta y cuatro Iber Alejandro y Contrapeso Digital vamos a ver cómo empieza esto y pues bueno en noticias de última hora liberaron a Uriel Carmona después de cuatro intentos fallidos pues resulta que Norma Piña hasta trabajó horas extras para empeñarse en sacar a este delincuente el sistema de justicia nos queda claro está al servicio de quien más recursos tenga ya no hay dudas ya no hay ni siquiera un gramo de dudas el que tenga dudas es porque se quiere hacer de la vista gorda pero el punto es que liberaron y de inmediato como dice el dicho más vale que digan aquí corrió que aquí quedó se fue a su casita arregló sus maletas y emprendió la huida sin embargo ya lo empiezan a buscar también en el extranjero se han tomado medidas al respecto de esto y más vamos a abordar este tema pero antes de comenzar les pido por favor que compartan este video que le den manita arriba y si son nuevos que se suscriban a este canal mi nombre es Iber Alejandro el maestro Albino Córdoba como siempre también nos va a dar sus excelentes comentarios que es lo que está pasando vea usted Uriel Carmona exfiscal de Morelos queda en libertad salió del altiplano con rumbo desconocido o sea inmediatamente al extranjero el exfiscal Uriel Carmona de Morelos quedó en libertad hoy viernes 22 de septiembre del 2023 el exfuncionario de seguridad salió del penal de Almoloya de Juárez Estado de México su liberación se dio luego de que un tribunal federal ordenó el pasado 21 de septiembre liberar de inmediato a Uriel Carmona por delitos como encubrimiento de feminicidio de Ariadna Fernández Fernanda tortura de Luis Alberto Ibarra el diablo de acuerdo con el reporte esta este viernes a las nueve de la mañana salió en una camioneta blindada como lo vamos a ver a continuación Fiscal ¿Quién nos puede comentar de que salió libre? ¿A dónde va ahorita? ¿Va Morelos? ¿Señor qué va a hacer? ¿A una medida señor Uriel? Sí, gracias Sergio Gracias Gracias. Órale, con camionetitas muy baratas salió del altiplano, el señor no dio declaración alguna, patitas pa' qué las quiero. Lo interesante es que ya lo buscan nuevamente en su domicilio, esto está canijo, por lo que también se habla de una ficha roja por parte del Interpol o de la DEA. Vamos a ver qué está pasando, esto es lo que está pasando, hay movimientos de vehículos oficiales en el domicilio de Uriel Carmonan, después de un par de horas que el fiscal haya sido liberado, ya iniciaron movilizaciones en Cuernavaca, Morelos, y lo están buscando de inmediato. El maestro Albino Córdoba para abordar este tema, te saludo con mucho gusto. Hola Iber, Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, Uriel Carmona, una, dos, tres y a la cuarta salió. Este es un trabajo por consigna, es una realidad, lo pudieron liberar la primera ocasión afuera del altiplano penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, lo volvieron a detener, una segunda opción la tuvo y también lo volvieron a detener, una tercera y lo vuelven a detener en la cuarta, creo que a estas alturas ya salió del país. Aunque hay los medios de desinformación, los convencionales, como siempre, buscan matizar, como siempre tratan de tapar las cosas. Algunos empiezan a especular, Milenio, por ejemplo, que puede retomar su trabajo como fiscal de Morelos. Por favor, eso no es posible, eso es parte de una confabulación todavía mayor. Sabemos que Norma Piña está muy preocupada porque lo pueden volver a detener, el asunto de feminicidio no es un delito menor, es delito grave. Está considerado por las autoridades como delito grave. Sin embargo, se dio la vida, bueno, con esto de Norma Piña y con esto de Uriel Carmona, luego Juan Collado Mosello, pues tal parece que la consigna es no dejar a nadie dentro de prisión, parece que la consigna está muy clara. O sea, porque Juan Collado, que porque está enfermo, y luego reaparecen ya rejuvenecidos, y el fiscal, pues a estas alturas, con rumbo desconocido, oiga, una troca blindada, otra troca blindada atrás de él. ¿De qué se trata? Pues de peces gordos, de los que le gustan a piña, si nada más que, pues no pudo hacer gran cosa por el ratón, ¿eh? Porque también traía sus rollos ahí en ese aspecto. Queda claro que Uriel Carmona salió, pues, gracias a los buenos oficios de ministras y ministros, y la presión que tuvo que haber sobre jueces, sobre los jueces federales, que también se dejan presionar. Ahí corren ríos de dinero, ¿eh? Lo que no tenemos una idea. No, 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 no hay una idea. Así que usted diga, es que pudo, no, no hay ni siquiera algo fuera de la lógica simple. Se mueven tantos billetes, se llenan los bolsillos de dinero, y luego dicen que están al servicio de los más pobres. Yo no vi así, pobretón, pobretón al exfiscal de Morelos, ¿eh? Y eso de un vuelo, pues, de todos lados salen vuelos privados. Que la Interpol tenga una ficha roja, pues es que no estamos hablando de la Fiscalía General de la República. Ya ha guardado silencio en el caso de Juan Collado Mosello. Ahí no ha dicho nada. No se ha inconformado. Bueno, sabemos que el fiscal, bueno, para aclarar esa situación, que el fiscal Florero que tenemos fue electo por el grupo de monrealistas y el grupo de panistas. O sea, él, por eso obtuvo las dos terceras partes, pues. Salió Juan Collado Mosello. Déjenlo libre, no lo molesten. Es amigues. Porque ahí está de por medio Diego Fernández de Ceballos, está por medio Carlos Salinas de Gortari. Pero Uriel Carmona es un caso en el que se tuvo que rascar con sus propias uñas. Entonces, recordemos aquella detención que fue en su propio domicilio, que transmitió en vivo con lodo, y que es que están muchas patrullas. Pues claro, iba la Marina, iba el Ejército Mexicano, iba la Policía Estatal, porque está vinculado con grupos delincuenciales. Ese es el exfiscal. Y está relacionado directamente a un caso de feminicidio. Pues no, que es feminista Norma Piña. Digo porque cuando celebran el Día de la Mujer, Norma Piña tuvo un encuentro con mujeres, y tiró un rollo ahí, un choro mareador. Y yo, feminista. O sea, el exfiscal de Morelos está acusado de feminicidio. Ariadna Fernández, creo que se llama la muchacha, la joven, que lamentablemente falleció. Y aparte de otros milagritos que trae colgados, pero ya lo dejaron en libertad. ¿Por qué se ven vehículos oficiales patrullando la vivienda del fiscal? Porque lo van a volver a detener. Si lo encuentran, que a estas alturas yo no creo que lo encuentren ya. Seguramente la orden de Piña fue, sáquenlo y llévenlo a un aeropuerto inmediatamente. Con este poder judicial tan corrupto, tan corrompido, tan podrido, ¿cómo podemos aspirar a que la justicia sea para los más jodidos? Para los más pobres. No, está panzón porque traga bien. Es un exfiscal, ¿se imagina? La trocota esa blindada y otra atrás de él con guardias, con guarros. Ese es el tipo de personajes que le encantan a la derecha y que protege a la derecha. Juan Collado Mocelo, el amigote personal de Salinas, amigo íntimo de Barbas Piojosas, Diego Fernández de Ceballos. A ellos no los pueden tocar ni con el pétalo de una rosa. Lo dejaron ahí cuatro años, pero si duró dos años dentro, que creo que no los duró. Si me voy al terreno de la especulación, porque es una hipótesis personal, y no crea que es nada más con ese caso, es que he visto tanto. Que luego los meten a una cárcel y en la noche los dejan salir. Lo he visto con mis propios ojos, nadie me lo ha contado. Y si lo he visto con personajes de menor tamaño, de menor peso político, ¿se imagina con estos? Peces gordos, peces tripones de la derecha, los que se encargan de financiamiento, financiamiento no muy lícito, que digamos la caja de libertad, millones y millones de dólares lavados allá en Andorra, liberado por Piña, órdenes de Ceballos que sigue empezando en el Poder Judicial. Por eso el presidente hace muy bien, cuando menos, cuando menos, porque Xochitl Gálvez salió a decir que la ley es la ley, y ni un peso se le debe quitar a lo que es el presupuesto del Poder Judicial. A ver, Xochitl, salga, salga a defender a Uriel Carmona, salga a defender a su amigo Juan Collado Mosero, porque seguro estaba en aquella fiesta donde andaba grabando la periscopia. Nada más que a mucha gente ya se le olvidó. Por ahí anda el video circulando en redes sociales, no estoy hablando al tanteo. Ahí estaba Raúl Salinas, ahí estaba Carlos Salinas, estaba el Briago de Calderón, estaba otro personaje muy conocido, ya falleció, el que fue presidente de la mesa directiva, que era morenista. Ahí estaba Porfirio Muñoz Ledo, ya en paz descanse. Entonces, no puede viajar al extranjero. No, bueno, que no se dan cuenta que este tipo de personajes que se vinculan con grupos delincuenciales pueden pasar a cualquier país con pasaportes falsos. Si eso es, si hasta nadando cruzas el río Bravo, ya con las boyas y todo, no creo que sea gran problema. Los mexicanos siempre le hallan. Y los grupos delincuenciales controlan ese acceso a los Estados Unidos. Ni modo que no sepamos cómo corre el agua. Si yo vivo en un estado fronterizo, aparte conozco la frontera de Tamaulipas, allá donde es el Iber, conozco cómo pasan ahí por Nuevo Laredo, conozco cómo pasan también por Río Bravo y por varios lugares de la llamada frontera chica. ¿Usted cree que no tener pasaporte le va a impedir brincar al gabacho o brincarse a otro país? No, bueno, con dinero baila el perro y estos personajes tienen mucho dinero. No creo que solamente Uriel Carmona se haya pelado. Creo que el propio abogado, bueno, pues este no tiene ni qué, ¿no? Ese se va por la libre. Ni modo que no le hagan un favor a Salinas en los consulados. Esa es, este es el poder judicial que tenemos. Yo creo que es una urgencia la petición, el clamor social y dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios y es un reclamo social para nuestro presidente. Ya, presidente, emita los decretos, hombre, saque a todos estos jueces, córralos y haga justicia porque ellos no van a hacer justicia en este país. Ellos se han encargado de estar en contra de este país. Creo que es el momento de que la justicia, sí, se haga valer por la vía legal porque esa es una vía legal. Nosotros los ciudadanos no podemos, no tenemos esa posibilidad, pero el presidente sí tiene esa posibilidad de emitir decretos. Ya córralos, presidente. Creo que hemos llegado al extremo. ¿O tú qué opinas, Ibera Alejandro? Así es, Albino, lo dices de manera muy correcta. De hecho, una de las peticiones que un servidor y el maestro Albino hicimos en su momento en la conferencia matutina y a estas alturas del partido el presidente es un líder que convoca a través del ejemplo. Está, de hecho, John Maxwell lo relata bien en su libro. Ahora bien, en ese sentido, si una cosa es el ejemplo, ser un líder a través del ejemplo, pero lo cierto es que en este sentido estamos viendo que Norma Piña no va a ceder, es muchísimo el dinero, está completamente corrompido porque, como dice el dicho, chango viejo no aprende maruma nueva y Norma Piña no va a aprender a ser honesta con el ejemplo del presidente López Obrador porque Rapiña lo lleva en el apellido lleva a la penitencia, es Rapiña, le queda muy bien y en ese sentido vemos a una Norma Piña que dice vamos a liberar a Uriel Carmona, si usted se lleva del Oxxo o de cualquier tienda de servicio, si usted se roba un chicle lo meten a la cárcel de inmediato y ahí está un buen rato, ah no, pero a estos personajes les da cáncer, les da azúcar, les da diabetes, les da sida inmediatamente cuando llegan a prisión, salen y completamente rejuvenecidos, puta madre, Uriel Carmona salió corriendo el gordito y patitas para que las quiero, está gordo, no está pendejo, digo, con todo respeto, una cosa es su condición física y otra cosa es que sea bruto, no, las otras veces salió caminando, no, ahora los medios quisieron increparlo y a la chingada, no, no, que digo acá, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó y claramente inmediatamente agarró el avión privado, estos personajes se lo comento porque veía en el chat del maestro Albino como le cuestionaron, te cuestionaron de, bueno, y qué aeropuerto tomó, ellos no, no, no necesitan aeropuertos, tienen jets privados y, si Alito que en comparación a Uriel Carmona es un perra flaca, tenía un pinche jet mamalón, pues imagínate Uriel Carmona que está bien parado con la delincuencia y ya nos quedó claro, si tuvo para pagarle por su silencio a Norma Piña, en este caso por su liberación, ¿a poco no va a tener para un jet privado? no, son preguntas que quedan en lo redundante y en este sentido, híjole Albino, le están rascando los huevos al tigre, el presidente a estas alturas del partido ya lo vio, presidente emita decretazos, que no le tiemble la mano al viejo estilo del prianato total, autoritario, de autoritario ya no lo baja y en este sentido el pueblo de México merece más, no creo, Albino, que sea sostenible esperar al 2024 para que entre el relevo y que empiece a hacer su trabajo al respecto, yo no creo porque ya son dos liberaciones de gran calado y en el tema de la justicia pues está muy claro para dónde va la ruta hacia la corrupción, si no se le pone un freno, si no se le pone mano dura, pues entonces nunca va a haber un cambio, Norma Piña en la ONU fue a llorar y dijo si me quitan el presupuesto no voy a poder ayudar a los inocentes, no, imagínate, sin presupuesto, si con el presupuesto que tienen liberan a los corruptos ¿para qué quieren dinero? Son sinvergüenzas, Albino. Bueno, pero aparte de sinvergüenzas también están atentando contra la paz pública porque el pueblo sí se cansa de tanta pinche trance y de esta naturaleza más, creo que es el momento adecuado para darle al pueblo de México una pequeña muestra de lo que es el poder ejercido, yo no digo que el presidente no haya ejercido el poder, sí, pero también entiendo su postura de diplomático, su postura de humanista, pero estas bestias no entienden, presidente, la verdad es que creo es el momento de emitir decretos que están en su derecho, no hay ningún problema al respecto, creo que está por demás decirlo que el presidente puede emitir decretos, decretazos. no hay ningún problema eso no hay ningún problema